Siempre Llegando día a día ser tu amor Mira, sé que el viento te llevó mi voz con brilla Te acercaste hacia mí con tu sonrilla Deshilando mi rutina con calor Siento que de verte junto a mí no es incierto Ya mi alma no es invierno, es un desierto Por eso, amor, dame el calor Mi mundo eres tú Tú, soy tú Y siempre tú Tus ojos iluminar Y es que siempre Si te abrazas me digas una corriente Si te beso duelo al cielo hasta perderme Y regresas de explotar como un volcán Siento que me alegro de perderte hasta la tarde Si confiamos en palabras de la gente Por eso, amor, dame el calor Y tú eres tú Tú, soy tú Y siempre tú Tus ojos iluminar Y ahora naceré Y ahora naceré Siento tú Y siempre tú Tus costumbres llorar Y ahora tú me ha destrozado Polítate al lugar Tú, sólo tú, siempre tú Tus ojos no me irán y en el de ti Tú, sólo tú, siempre tú Tus ojos no me irán y en el de ti